de la Comisión de Asuntos Económicos se encuentran estudiando el expediente veinticuatro mil doscientos cincuenta y seis que pretende modificar media docena de leyes en el tema relacionado con el marco de resolución y garantía de depósitos de las asociaciones solidaristas. La Confederación Nacional de Asociaciones Solidaristas, CONASOL, asistió a dicha comisión y brindó su apoyo al expediente. El presidente de la Confederación, Raúl Hernández, dijo que la propuesta viene a reafirmar aspectos fundamentales del solidarismo, como el hecho de que no es una entidad financiera y, por lo tanto, no debe estar bajo la supervisión de la Superintendencia General de Entidades Financieras, su jefe. Espinosa lamentó que se piense en eliminar la garantía del Estado, ya que esta es indispensable en hechos como los ocurridos recientemente, con COPE Servidores y de CIFIN, que dejaron a muchas solidaristas con cuantiosas pérdidas. En nuestro caso, más de doscientas asociaciones solidaristas fueron afectadas con la intervención y resolución de COPE Servidores, con una afectación patrimonial alrededor de ciento veinticinco millones de dólares. De manera que nos parece que es oportuno este proyecto de ley, ojalá que se revise a fondo para que podamos tener intervenciones más oportunas y la construcción de una mejor confianza para que el sistema financiero nacional trabaje de una mejor manera. La legisladora Katia Rivera insistió en la necesidad de que las asociaciones solidaristas encuentren nuevos mecanismos para no generar desconfianza en los ahorrantes. Porque, quieran o no, cuál es mi principal objeción del proyecto que estamos viendo, precisamente ese, o sea, la banca estatal lo que me da a mí como ahorrante es confianza y yo voy a seguir defendiendo esto, ¿verdad? Pero entonces, ante esta observación tan particular que les están haciendo ustedes, ¿cómo dan ustedes esa proyección? ¿Qué han pensado, verdad? ¿De qué mecanismo interno, qué forma puede existir para que la gente continúe confiando en este sistema solidarista que es propio costarricense? La representante de Conasol, Herminia Hernández, indicó que uno de los principales puntos que están mejorando en este campo es el tema de la formación y capacitación entre los afiliados. La Conasol también hizo una excitativa a los congresistas a que se apruebe el expediente 22.980, ley de fortalecimiento de las asociaciones solidaristas, que vendrá a fortalecer los mecanismos de autorregulación de estas organizaciones. Fortalecer la confianza es fundamental y aunque una cosa es una asociación solidarista y otra una cooperativa, etcétera, pues aquí la confianza del público va para todos en general, ¿verdad? Porque hay un sentimiento general. Por su parte, Guido Alberto Monge, presidente del movimiento solidarista, dijo que este expediente actualiza la legislación que rige a esas organizaciones sociales, la cual debe ser mejorada para preservar su naturaleza social y jurídica y ponerse al día en aspectos de confianza y solidez.